Quiero mirar en tus ojos lo que tú miras en los míos, sobrevolar el mundo de tu cuerpo y quedarme contigo, el amanecer junto a ti y dedicarme la vida entera a ti y si pudiera explicarte lo que tú me das al mirarme eso que siento y que sigo sintiendo desde que te conocí no muevas ni un dedo, es mi turno de hacerte sentir no digas cuánto yo quiero pagar, lo que me cueste tenerte que amar no limitaré, control no tendré, tú serás amada, solo siéntate hoy por lo pronto despreocúpate, que todo lo que haga por ti lo haré bien tú recuéstate, solo déjame, es lo que mereces, solo por ser mujer creo que ya has sufrido más de lo normal y no es justo, como ser humano la vida no debes cargar tú sola déjame ayudar, que para eso llegué en mis brazos yo quiero cargar, con tu amor no digas cuánto yo quiero pagar, lo que me cueste tenerte que amar no limitaré, control no tendré, tú serás amada, solo siéntate hoy por lo pronto despreocúpate, que todo lo que haga por ti lo haré bien tú recuéstate, solo déjame, es lo que mereces, solo por ser mujer